Quiero que chequen este video porque va a estar súper interesante. Mucha gente tiene miedo de usar la máquina prensa, la prensa de piernas, ¿ven? ¿Por qué? Porque es obvio, tienen miedo de que esto les caiga en la pierna. Extiende un poquito la pierna, extiende la... no, abajo nomás, así. Si esto te caiga en la pierna, obviamente vas a tener graves lesiones, una fractura brutal, brutal. Ahora, hay gente que sí está acostumbrada a hacer buenas cargas, como en caso de Tel, ya que carga muy buenos pesos, pero ¿cómo puede ayudarse ella en las últimas repeticiones sin que tenga que quedarse abajo con la prensa? Si bien es cierto, la máquina de la prensa tiene un soporte aquí abajo, no se puede ver, ya tiene unos soportes, pero es pequeñito. En este caso, estira la pierna, estira, es más corto, es la mitad de su pierna. O sea, de todas maneras, que si esto baja, va a chocar sobre su pierna. Es una persona muy delgadita, quizás no choque sobre las piernas, porque el soporte es más o menos de unos 15, 20 centímetros, ¿ya? Ahora, acá tiene unos ganchos para poner, pero ya, en algunos casos, ya no tienes ni fuerza para poner, ni siquiera para poder empujar, ya está ahí. No tienes fuerza para subir y poner en un gancho. Esto es lo que pueden hacer, dale. Este es tu peso máximo, ¿cierto? Bien, el peso máximo de T. Bien, saca. Quiero que hagas 7 repeticiones, ¿ya? Miren, 7. Bien, baja un poquito más. Ven, aquí como que me voy dando cuenta que ella ya va usando el 90 a 95% de su fuerza máxima, ya. Y si quiere sacar sus últimas repeticiones bien hechas, quédate ahí, junta las manos y cruza aquí, aquí en puños, aquí, ahí. Llevando el cuádricep hacia el antebrazo y esto le va a servir como si fuese un resorte por la masa muscular que hay en el antebrazo y por el momento en que los brazos chocan al pectoral, se vuelve como una goma, ¿entienden? Entonces, eso le va a ayudar a que cuando baje, haga un ligero rebote. Bien, bien, ahora baja, dale. Bien, dale. Aquí, con eso, ella puede hacer hasta 20 repeticiones, pero sin este soporte no podría hacer ni siquiera 10. Bien, dale, bien. Aprieta fuerte, fuerte. Eso es, vamos. Bien. ¿Vieron? Que en las primeras 3 estaba sufriendo. Y es así como puedes ayudarte. ¿Por qué? Porque cuando tienes las manos acá, cuando tienes las manos acá, no siempre van a tener, las chicas en este caso, no siempre van a tener una buena cantidad de fuerza en el hombro y el tríceps para poder empujar. Pero si tengo los brazos cruzados, voy a usar toda la fuerza del hombro, del brazo y de todo el tronco para poder hacer ese rebote y para que la pierna haga ese impulso, ¿no? Y no se quede abajo. Porque el momento en que la gente tiende a usar la mayor cantidad de fuerza es justo en la parte que baja, ¿no? Vamos a bajar para mostrar en qué parte, ¿ya? Ahí nomás. En esta parte, miren. Agarra, saca, saca. Es aquí donde usan la mayor cantidad de fuerza. Baja, 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 baja. Aquí, en este recorrido. En este recorrido, baja. Desde acá hasta acá. Ahí es donde necesitan la mayor cantidad de fuerza. Por eso es que nos podemos ayudar en las últimas repeticiones. Obviamente, si estamos haciendo una carga muy pesada y no tenemos la asistencia de alguien, porque solemos entrenar solo, pero si hay alguien que te va a asistir, acá te va a dar confianza para agarrarte de este lado. Y del otro lado también. Si estás haciendo sola y crees que te vas a quedar abajo, cruza las manos así. Quiero este detalle, cruza, cruza, miren acá. ¿Ven? Este detalle acá. Cómo cruzó. Y aprietas el puño bien fuerte. El cuádrice tiene que chocar acá, entre el antebrazo. Exacto. ¿Ven? Eso es. Ahora hasta que se pasea con ese peso. Bien hecho. Bien hecho, Té. Ella carga un buen peso. Aquí había cerca de 280 kilos. 280 kilos. Cinco platos de 20 por lado. Son 200. Acá hay 25. 250 más 30 kilos de lo que pesa la prensa. Ya al momento que va a bajar. O sea, hay un buen peso. Eres fuerte, Té. Bien. Bien. Así que vamos a darle confort.